Bueno, yo soy Hatsiri Gallegos, soy originaria de la Ciudad de México y soy la coordinadora de la Subacademia de Canto del Centro de Estudios de Jazz, Jazz Suf. La música la empecé a estudiar ya más a fondo, ya como una disciplina artística, cuando tenía 16 años, que fue también cuando encontré el género que ahora conozco más y que me apasiona mucho, que es el jazz. Y bueno, así fue como nos conocí la música, por coincidencias de la vida, encontrando a personas correctas, a maestros que me guiaron en el camino de la música y en especial en el camino del jazz. Entonces, decidí irme a la Ciudad de Nueva York y bueno, por mucho apoyo de mi familia, amigos y trabajo, pues me pude ir a estudiar la licenciatura allá y me quedé ya por un buen rato estudiando, también concreté la maestría en Queens College. Y pues en Nueva York estuve estudiando, trabajando como maestra, trabajando con mi proyecto como solista, colaborando con muchos músicos. Y ya fue el año pasado cuando se hizo, se dio la oportunidad por medio de un amigo, Beto Jiménez, que también fue maestro de Jazz Suf y que él ahora está estudiando la maestría en el mismo lugar que yo la estudié. Y bueno, se abrió la oportunidad de venir a trabajar en la Academia de Canto y pues ahora estoy coordinando esta subacademia que es una comunidad hermosa en la escuela. Estoy muy contenta, la comunidad de Yasub es una comunidad que tiene mucho potencial, creo que la escuela está creciendo mucho, está evolucionando a pasos muy, muy grandes, en un cambio muy constante pero muy fuerte, con bases muy fuertes. Me estoy dando cuenta que la comunidad, por lo menos los estudiantes, están con muchas, muchas ganas de aprender, de desarrollarse como músicos de una forma muy seria y de la misma forma con los maestros y todo el personal administrativo y el equipo de trabajo, que aunque no es tan grande, se hace mucho trabajo. Entonces creo que sí están muy comprometidos con la música, muy comprometidos con el género y pues con la comunidad artística en esta ciudad que es hermosa. Desde hace tiempo he trabajado mi proyecto más que nada como solista, aunque he estado colaborando con muchos músicos en diferentes proyectos aquí en Nueva York y algunos en la Ciudad de México. Y pues ahora estoy trabajando con mi proyecto como solista, que es más que nada enfocarme a la preparación de mi primer álbum. Lo que a mí más me interesa es cantar y colaborar con los artistas locales, con los artistas de esta ciudad, de todas las ciudades, que es realmente a lo que me dedico, que es cantar y hacer proyectos con el mayor número de artistas posibles. I would like to tell you about the man I met. He is a genuine person with the blues in his veins. Wise, although very stubborn, there's nobody who can change his ways and his spirituality makes him the man. He's honest and good and always knows what to do. My own man's wings in every way. It is Doug Rock, a hell of a man. Oh, yeah.